Ante la tragedia y devastación ocasionada por los terribles incendios que hasta hoy siguen arrasando extensas áreas, comunicamos que continuamos hoy con el trabajo, pero también con el envío de alimentos, equipos y brigadas médicas de apoyo para combatir el fuego en los municipios de Concepción, San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos, San Matías y Urubichá, como lo hemos venido haciendo desde julio del presente año con otros municipios. De hecho, este es el quinto envío que realizamos desde el COET. Los alimentos que hoy enviamos en una cantidad de 23 toneladas serán utilizados para promover el alimento de 1.140 bomberos y bomberos voluntarios que de forma valerosa y sacrificada no escatiman esfuerzos para combatir las llamas, aún poniendo en riesgo el bien más preciado del ser humano, la vida, y lo hacen para proteger la nuestra. Para todos ellos, nuestro reconocimiento y compromiso, compromiso que como funcionarios públicos y servidores públicos estamos para acompañarlos en el esfuerzo, pero además continuar apoyándolos en la dotación de todo lo necesario en base, sensiblemente y lo digo sinceramente, a las condiciones que tiene el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz para realizar esta tarea que es de compromiso, que es de necesidad, pero es el momento también de poner en valor la solidaridad que tiene el pueblo cruceño y el pueblo boliviano. En lo que se refiere a equipamiento, hoy estamos enviando dos camiones cisternas, nueve vehículos livianos, con lo que se pretende facilitar el acarreo de agua y el desplazamiento de las brigadas de respuesta rápida a los focos de incendio. Adicionalmente a los alimentos y equipos que mencionamos, se ha dispuesto también la conformación de cinco brigadas médicas que hoy nos acompañan, a las que se ha surtido de medicamento específico para atender los daños en la salud que ocasiona este tipo de desastre que todos están sufriendo, acá en el área urbana a la distancia, en las zonas de emergencia y incendio, de una manera implacable. Hasta el momento se han realizado 7.100 atenciones médicas a los damnificados y se han evacuado 240 familias ante la inminente amenaza del pueblo. Sabemos que el daño y destrucción que se están ocasionando con los incendios a nuestra población, a nuestra flora y a la fauna es gigantesca, inmensurable, y que nuestro esfuerzo solo podrá aliviar en parte tan enorme daño. Pero eso no nos detendrá, señores. No nos detuvo a los cruceños antes, no nos detendrá ahora. En nuestra determinación de hacer todo lo que esté en nuestra mano para defender, para proteger a nuestra gente, nuestros bosques y nuestra fauna. Hoy, cabalmente, en una reunión con el presidente del Estado y su gabinete, se le ha expuesto una solicitud formal del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz que expresa 7 puntos y son los siguientes. 1. Pedimos la revisión, actualización y agilización de los procedimientos establecidos en la Ley 602 de Gestión de Riesgos, para que la atención a los desastres no requiera de tanta burocracia. Y en este punto yo quiero detenerme. El proceso de atención demanda una burocracia extensa, que debe ser resuelta con precisión técnica, lo que demanda tiempo. Y ese tiempo se convierte en un punto de incendio prácticamente incontrolable. Ese es un tema que debemos analizar todos, pero sobre todo los legisladores, que son los que generan este tipo de líneas o procedimientos al que tenemos que abocarnos absolutamente todos los servidores públicos. Además, exigimos abrogar de manera inmediata la Ley 741 del 29 de septiembre de 2015, de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas, para actividades agrícolas y pecuarias, además de sus decretos y reglamentaciones relacionadas. Tercer punto. En este punto, solicitamos que luego de la pausa ambiental decretada por la ABT, se reglamente el procedimiento de las autorizaciones de chaqueo de acuerdo a un calendario de quemas, acorde al comportamiento hídrico de las regiones y que esta información sea de carácter público. Asimismo, solicitamos las autorizaciones otorgadas para que las diferentes instancias del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz como de la sociedad civil puedan hacer el seguimiento y control de estas quemas autorizadas. El cuarto punto, exigimos endurecer las penas de manera inmediata con procesos judiciales ágiles contra los autores que producen incendios en el territorio nacional. Para esto, pedimos modificar el artículo 206 del Código Penal para que la pena que hoy es de solo dos años a cuatro años se endurezca, de tres a ocho años como mínimo, para quienes provocan incendios, para quienes atentan contra la vida silvestre y la vida de los seres humanos y nuestra flora. El quinto punto, pedimos construir un centro de atención conjunta que incluya los tres niveles de Estados, además del CERNAP, el IRRA y la ABT, como instituciones directamente relacionadas con la problemática de fondo que ocasiona esta crisis ambiental, por lo cual deben ser parte fundamental en la generación de soluciones y apalancamiento de recursos. Esta es una instancia que debe ser de alcance nacional para que tenga las alianzas internacionales necesarias como lo que estamos ahora viendo. Los incendios dejaron de ser locales hace mucho tiempo, dejaron de ser departamentales, se volvieron nacionales y hoy son regionales. Con este tipo de centros de atención inmediata, de manera conjunta en la región, se pudieran tener a disponibilidad de herramientas que no han sido negadas hasta la fecha, porque no existen en el país. Asimismo, solicitamos al Presidente que se modifique el Decreto Supremo 29.215 para viabilizar el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental para garantizar el correcto uso, derechos y obligaciones sobre el territorio del Departamento de Santa Cruz, transparentando la gestión de ortogregación de títulos y concesiones sobre este territorio. Señores, todos sabemos que la Comisión Agraria Departamental solo se puede viabilizar en sesión con la participación del INRA, que es su secretario natural. Es una solicitud que se ha hecho al Gabinete y al Presidente hoy día. Séptimo punto, y el último. Requerimos que la respuesta ante los incendios a nivel municipal sea brindada por las divisiones del Ejército Nacional, acantonada en nuestra jurisdicción. Señores, debe ser inmediata la reacción. Un fuego que comienza en una propiedad en media hectárea o en mil metros cuadrados, en dos días, en tres días, en cuatro días, hasta que llegue la asistencia municipal, se convirtió en un incendio importante. Hasta que llegue la notificación a la gobernación y nosotros lleguemos a esa instancia o a esos lugares que son distantes de donde está concentrada la fuerza del COE y la reacción rápida o inmediata de nuestro bombero, pasan días. Hoy día yo lo conversaba con nuestro director del COE. ¿Cuánto tiempo tarda un incendio en prácticamente volverse incontrolable? Me dijo, diez, cuatro, cinco días, dependiendo del material combustible que está en el suelo, dependiendo de los vientos. Sin embargo, se tardan semanas para que nosotros tengamos la oportunidad de asistir y además en condiciones limitadas. Es así que esta solicitud suena muy lógica para nosotros. Si el Ejército está cerca, que tenga la preparación, que tenga la asistencia, que goce del equipamiento, del cual somos parte de los interesados para dotárselo, para que estos fuegos no se vean estimulados con el abandono y la tardanza en la asistencia. Las brigadas de bomberos comunales y las unidades de gestión de riesgos municipales deben llegar en segunda instancia, sin burocracia, a solo requerimiento del municipio afectado, hasta el desplazamiento in situ de los bomberos del gobierno autónomo departamental, teniendo en cuenta que la tensión oportuna en las primeras horas de un foco de calor son decisivas para evitar que escalen en un incendio de magnitud. Para esto, debemos edificar la ley 602 y su reglamento. De esta manera, expresamos directamente al nivel nacional que muchas de las solicitudes de nuestra sociedad son plasmadas en este documento, pero sobre todo son evidentes. Este trabajo requiere del esfuerzo de absolutamente todos, de la participación de la sociedad civil y la asistencia técnica de los expertos, tanto del sector público como del sector privado, además el apoyo de la cooperación internacional que hoy nos puede brindar una nueva esperanza. De esta manera, con compromiso, podremos no solo corregir esta emergencia, sino preverla en un futuro cercano. Hay dos maneras, decía yo, de controlar los incendios. Una, es necesariamente evitándolos y dos, es conteniéndolos, mitigándolos, apagándolos, liquidándolos en las primeras horas. Eso es, señores, lo que tengo yo que informarles ahora y manifestarle mi agradecimiento nuevamente a los miembros del Ejecutivo Departamental por el esfuerzo. Hoy se desplaza con esta ayuda que será importante para la sostenibilidad de la atención de los incendios en esta emergencia. Gracias.